El portal informativo de Fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles en este espacio www.anunciación.com.mx, abierto a los líderes sociales de México, para que puedan comunicar al mundo todo lo que ellos tienen de riqueza interior en su experiencia adquirida a lo largo de los años en los que han servido de alguna manera a grupos más necesitados de ayuda. Este va a ser el segundo programa que tendremos con el doctor Alfonso Reyes Subiría, me encanta tenerlo nuevamente con nosotros, el expresidente de la Asociación Mexicana para el Estudio y Prevención del Suicidio y Suicida. Me gusta desde el nombre, su institución, del suicidio y suicida, es decir, que se puede prevenir la tendencia en una persona, el deseo de morirse, de salir de aquí, ¿no? Sí, claro. Mire, del suicidio hay muchos mitos, pero que son muy importantes, de desenmascararlos. Se dice, por ejemplo, que un suicida lo hace, no lo dice. Si te quieres matar, te matas, no lo estás diciendo. Y de diez suicidios consumados, nueve lo dijeron muchas veces con toda claridad y uno de manera disimulada. Perro que ladra no muerde, quizás sea cierto, pero en suicidio, el que habla es el que lo va a hacer. Está pidiendo auxilio desde que lo está anunciando, está pidiendo a gritos que sea. El suicidio es algo tan complejo, incluso ni siquiera tenemos una definición clara de lo que es suicidio, que abarque todo, porque el suicidio no es un acto. Casi, casi podría decir que es un estilo de vida. Suena a exageración y lo es, por eso digo casi, casi. Sí, porque el instinto que tenemos nosotros más fuerte es el instinto de conservación. Y si no, pregúntele a cualquiera que viaje en avión y que le toque turbulencias fuertes, inmediatamente está uno, uno dice, no me da miedo morir, sino lo que me da miedo es que fuera, sea una muerte larga. En avión es rapidísima, y estamos todos así, ¿no? Sí. El instinto de conservación es lo más fuerte que tenemos. ¿Por qué un hombre ataca a su vida? Esa es una pregunta muy importante. ¿Por qué el hombre decide morir? Para llegar a esta decisión, no es simplemente un acto impulsivo. Tiene que ser todo un modo de vida interior que se trae dentro. En primer lugar, no sabemos la causa del suicidio. Conocemos causas, pero la causa en singular, en mayúscula, no la sabemos. Una vez le pregunté a una mujer, ¿por qué lo hizo? Hizo un intento y se le salvó la vida. Y le pregunté, ¿por qué lo hiciste? Y su respuesta fue, eso no se sabe. Es algo que nace dentro de una. No se sabe, y es que es muy contradictorio con el común denominador de todo ser vivo, que es este impulso de sobrevivencia. Es muy contradictorio. Es muy contradictorio. Por eso, un suicidio se planea. Se planea. Yo he estado en suicidios en que enterramos el cadáver el día de su cumpleaños. Por ejemplo, he estado en suicidios en que el muchacho se ahorca en el baño de la recámara de los papás, teniendo baño en su propia recámara, pero ella está mandando un mensaje con eso, algo planeado. Pero en fin, miren, el suicida tiene tres momentos. Cada momento pudiera durar años. El primer momento se le llama ideación suicida. Es cuando el paciente, porque paciente de sufrir, el que lo está sufriendo la ideación, está teniendo una vida sin sentido. Es una vida llena de dos cosas, frustraciones y o culpas. Y cuando una vida está llena de frustraciones o está llena de culpas, es una vida que perde su sentido. Entonces, si nos está diciendo una cosa muy clara, el suicida. Ayúdame, tú que estás bien, ayúdame a encontrarle un sentido a mi vida. Y eso es algo que es sumamente importante. Claro, porque entonces se le pueden ofrecer todos los apoyos. Pero si esto lo dice a nivel familiar, y la familia hace caso omiso de su necesidad de ayuda, puede ser que se vaya solo y... Me da miedo, me da miedo decir un axioma en suicidología, pero lo voy a decir explicándolo. Se dice, el suicida no se mata, lo matan. Me da miedo porque esta frase puede ser muy culpígena a las familias, pero lo quiero aclarar. Pero para prevenir funciona, ¿eh? Sí, sí, sí. Y lo quiero aclarar. El suicida lo dice, pero es tan absurdo para mí que alguien de mi familia se quiera matar. Que no lo puedo creer. ¿Sabes qué? Me voy a matar. Ya deja de hacer tonterías y voy a lavarte los dientes. Entonces, decimos cualquier cosa, pero no le hacemos caso. Hay frases que pueden ser claves para nosotros. Cuando alguien dice, a ver, dime, ¿qué sentido tiene la vida? Está avisando que... Todo termina en una mugre clara. O incluso frases bellas. Qué bonito será morir y estar uno y en las manos amorosas de Dios. Y uno dice, mira, qué espiritual. Y no, te está diciendo, me quiero matar. Claro, o me quiero morir. ¿Cuál es la diferencia entre el que se quiere morir y que espera, que espera que pronto llegue la muerte y el que sí está tramando el suicidio? Una cosa es esperar la muerte. Lo veíamos un poco, un poquito cuando hablamos de eutanasia. El que se quiere, el que está esperando la muerte... Pero que se quiere morir. Y se quiere morir. Quizás lo esté deseando por una desesperanza fuerte. Ya todos los tratamientos, todo lo que me están diciendo no me sirve. Entonces es mejor ya que llegue la muerte. A la muerte, recuerde que la vemos como amiga o como enemiga. Le contaba, me parece, de una mujer que me decía, enferma de cáncer, dame una razón, una sola por la que yo tenga que vivir. Y a los dos, tres minutos, qué horrible es esto, no quiero morir. Sí, está cuando se ve como desesperación. Pero el suicidio toma parte activa. Yo traigo mi muerte. Yo traigo mi muerte. ¿Por qué quiero mi muerte? Porque soy lleno de frustración o de culpa. Mire, conocí a un señor. De esos auténticos, auténticos, de los mexicanos que ya no hay. Vamos, de la época de Jorge Negrete y Pedro Infante, de esos. De que para ellos la palabra de honor era lo que contaba. Tuvo diez hijos. Uno de ellos llegó un fin de semana borrachísimo. Y al día siguiente, que se le bajó, te doy mi palabra de honor. Si llegas un día borracho a la casa, te corro y nunca más te vuelvo a recibir. Dejas de ser hermano de los nueve e hijo mío. Y el adolescente a los ocho días llegó borracho y lo corrió. Se casó una hija de él y sus hermanos le decían, papá, perdónalo, nada más para la boda que venga. Yo le di mi palabra de honor y la palabra es lo que se comió. Una vez lo despiertan, como a las dos de la mañana, que fuera al hospital a reconocer el cadáver del hijo. ¿Qué tragedia? Lo habían asesinado. Llegó en esa mesa fría de los hospitales. Vio el cadáver y le dijo, te doy mi palabra de honor. Tu muerte no se queda así. Me voy a vengar. Muchos rancheritos se dieron cuenta y llegaban con él y le decían, don Paco, mi arma, don Paco, mis balas, don Paco, para que cumpliera. Pero él tenía cinco hermanas y las cinco le empezaron a decir, perdónalo, tú matas al que mató a tu hijo y uno de aquella familia nos va a matar a uno de nosotras. Tú matas a otro y nos van a matar a otra de nosotras. Es de más hombre perdonar. Lo conmovieron tanto con sus llantos que les dio su palabra de honor de no vengarse. Y ahí firmó su sentencia de muerte. ¿Por qué? ¿Quedó frustrado? Porque si no se vengaba, dejaba de ser hombre porque le faltaba la palabra de honor a su hijo. ¿No era flexible? Si se vengaba, le faltaba la palabra de honor a sus hermanas. Fuera lo que fuera, dejaba de ser hombre la frustración del yo. ¿Y se suicidó? Se suicidó. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Es que el problema de la frustración, sobre todo cuando es frustración del yo, es sumamente importante. Cuando una persona esté en lidia sin suicida, lo que tenemos que buscar es siempre cuáles son sus frustraciones y cuáles son sus culpas. Recuerde que la diferencia, bueno, una grande diferencia entre pecado y culpa es que el pecado me lleva al arrepentimiento y pide perdón. La culpa me exige castigo. ¡Qué interesante! Vamos con esa idea a una pausa y regresamos. El pecado... ¡Gracias! 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 Continuamos www.anunciacion.com.mx platicando con el doctor Alfonso Reyes subiría sobre el tema del suicidio. Entonces, la culpa y la frustración. Las dos nos llevan a la desesperanza. A la desesperanza. Lo que hay que buscar para sanar es llenar de esperanza esa vida. Exacto. Me llevan a una desesperanza especial que es el sinsentido de mi vida. Que ese es muy duro. Muy feo, claro. Ahora, pasa mucho tiempo. Pueden ser meses. Pueden ser años de la ideación. Si al paciente no se le escucha. Entonces, vive su segunda etapa. Que es la conducta suicida. Y la conducta suicida ya no habla. Cambia de actitud. Y yo quisiera que eso lo tomaran muy en cuenta las familias. Cualquier cambio de actitud es muy importante. Por ejemplo, yo soy muy ordenado y de repente dejo todo un desorden como si nada me importara. O quizás soy muy desordenado y de repente empiezo a dejar todo en orden. Sí, hacer todos los papeleos, todos los trámites, todas las herencias en orden. La depresión es un cambio de conducta. Cuando estoy frente a un deprimido, hablo de depresión clínica, ¿no? No de la que está de moda. ¿Cómo estás en la depre? No. La depresión clínica. Cuando estoy ante un deprimido clínico, puedo sospechar que estoy ante un suicida en potencia. O al revés. Me dicen, fíjate que se murió fulano. No me digas, si ayer lo vi muy bien, muy contento. Fue el cambio de conducta. ¿Por qué es esto? Cuando hablamos de ideación suicida, vemos el masoquismo como el acto más sádico que hay. Me quiero matar. Y es lo más sádico que hay. Pero cuando hablamos de conducta, vemos el suicida como lo más masoquista que hay. Porque ya me lleno de rabia. Les hablé diciendo de mi necesidad de ayuda. Nadie me quiso escuchar. Me lleno de rabia. Fíjese que eso es muy importante. En las estadísticas de suicidio yo no creo mucho. Porque muchas veces el mismo médico cambia la causa de muerte al ver la aflicción de la familia. Pone paro cardíaco y se acaba ministerio público y todas esas cosas. Porque muchas muertes que se registran como accidente son suicidios. Porque muchos suicidios son asesinatos. ¿Cuántos de los que se han tirado el metro han recibido un empujoncito? Se dice, sin embargo, que tres a uno se suicidan los hombres y tres a uno lo intentan las mujeres. Pero esto está cambiando. El hombre siempre hemos sido brutos. Entonces me quiero matar un balazo y no pienso en que se va a manchar la pared con mi sangre. La mujer hasta en especialicada tomaba pastillas. Eso hasta daba tiempo para salvar una vida. Pero ella tomaba las pastillas, eligía hasta el vestido que fuera bien con su pálida escadavérica. Es decir, se preparaba bonito la mujer. Ahora, hombre y mujer prefieren el ahorcamiento. Y esto es muy importante. ¿Qué significa el ahorcamiento? Yo creo que se necesita un valor espantoso para darse un balazo. Pero después de todo es decir, bueno, a las tres, una, dos, y nada más es jalar el gatillo. Pero el ahorcamiento es estar buscando, ¿eso me sostendrá? ¿A qué horas lo haré? ¿En qué lugar? ¿El cinturón podrá con mi peso? ¿La altura? He estado en suicidios que medio centímetro es la diferencia entre vida y muerte, que calcularon perfectamente. Bueno, pero esto, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿son personas de baja inteligencia, poco creativas, que no son capaces de abrirse un camino? ¿O qué pasa? No, no, no. Aquí esto es, ese es otro de los mitos. Esto es, fíjese en cómo ahorita hablan de un real deseo de morir. Están buscando todo eso en una soledad absoluta. El suicidio es el hombre más solitario que existe. Pero el suicidio es muy demócrata. Es el más demócrata de todos los... No hay un partido político tan demócrata como el suicidio. Yo he estado en suicidios de sacerdotes, de pastores, he estado en suicidios de ateos, he estado en suicidios de ricos, de muy pobres, de quienes tienen doctorados, de quienes no. Es que esa idea, esa vida de frustración y de culpa... Debe ser gigante, una oscuridad enorme que les... Sí, ese, ese... Usted lo dijo hace un... Cierra el panorama de su vida. Usted lo dijo hace un rato. Esa vida de frustración y culpa lleva a la desesperanza. ¿Y qué es la desesperanza? Es ver negro, negro el interior, negro el entorno, negro el futuro. Una vida en la que no brilla la más pálida luz de esperanza es una vida que orilla a matarse. Pero entonces cuando uno ya empieza a ver todo gris, ¿tiene que ir a un tratamiento de acompañamiento psicoterapéutico? Normalmente esa es la ayuda que se pide en la ideación. Debemos de conocer las actividades, las actitudes, las palabras del suicida para llevarlo a la ayuda. Está habiendo un angostamiento espantoso. Lo que dicen muchos medios de comunicación tomó la puerta falsa, es mentira. Si hay una puerta falsa, estamos hablando de una puerta verdadera. Yo no puedo escoger. En el suicidio se va viviendo esa angostura y no queda más que la muerte como solución. Por eso es tan doloroso el suicidio. Tan doloroso. Y no es tan fácil. Sin embargo, ha crecido muchísimo en México. Pero mire. Porque ha crecido mucho en México. Me imagino que la negación u omisión de Dios hace que las esperanzas puestas en el materialismo, el hedonismo, el individualismo, se agoten. Llegan a un punto en que se agotan. No planifican. Se pierde la esperanza, se cae en la desesperación y ¡fum! al desfiladero. En cambio, independientemente de la religión de cada quien, cuando confían en un Dios que es amor, en una vida futura que será mejor que esta y entienden que aquí venimos a trabajar y a servir. Hay muchas razones por las cuales vivir. Fíjese que esa vida futura mejor que esta puede empujar al suicidio. Sí. ¿Para qué sigo en esta vida llena de sufrimientos? Mejor llego en la vida futura. De una vez, ¿no? Que va a ser mejor. Por sí. Mire, una vez hicimos un simposio, viendo cómo había crecido el número de suicidios, pero la tasa mayor, que es desconcertante, es entre los 14 y 19 años de edad. Antes era de mayores de 65 años. Qué triste el suicidio de un viejo, porque es como fracaso de una vida, pero ya vivió. Pero de 14, de 15, de 19 años, que tiene la vida por delante, hicimos un simposio. Y llegamos a una conclusión. El adolescente de hoy, el joven de hoy, el hombre de hoy, ha perdido tres redes que antes teníamos. Primero, la familia. Yo llegaba a casa de la escuela, gritaba, mamá, ya llegué, cojo pan, y sin esperar respuesta, que sabía positiva, iba a poner mi pan dulce. Pero ahí estaba mi mamá. Y ella me acompañaba a hacer la tarea. Ella me llevaba con mis amigos, me recogía, platicábamos. Y ahí las mamás nos empezaban a meter todos esos principios y valores que ahora no existen. Llegaba el papá, que era fiesta, pero el papá jugaba con nosotros. Yo me iba muchas veces al consultorio de mi papá y él me enseñaba sus libros de medicina, me contaba la vida del médico, me llenaba de principios y valores. Ahora, por cambios, tenemos una familia que no hemos encontrado el niño, lo único que lo acompaña es internet o televisión. ¿Y qué ven las telenovelas? En internet, ¿cuánto se habla de pornografía o de disvalores? La familia nos está fallando. Entonces, esa es una de las redes que hemos perdido, la familia. La otra red es la escuela. Y no me refiero a los maestros que se la pasan marchando, nada más. Sino, mire, la primaria, ¿para qué me sirvió? Aparte de para nada. Digo para nada porque ya no sé hacer una raíz cuadrada. Nunca la he hecho en mi vida, se me olvidó. División en quebrada, la geografía que me enseñaron es totalmente diferente, etcétera. pero me enseñaban una cosa, que la vida es una competencia y que lo importante no es competir sino triunfar. Y competíamos por el primer lugar y los flojos por no reprobar, pero era triunfar. Estudiábamos para los exámenes, pero, pero era triunfar. ahora está prohibido reprobar en primera, secundaria y prepa para que estudie el alumno. Ya no están preparados a esa lucha por un triunfo. Viene un problema serio y no están capacitados. Con que sepan apretar un botón ya la computadora Y entonces son personas menos fuertes, más frágiles, muy vulnerables. Ante un problema no pueden. No pueden ante el problema. Y el otra red que falla, la tercera, es la iglesia. Cualquiera denominación. Pero la iglesia ¿qué sucede? Dos cosas. Por una parte, si ni en la familia ni en la escuela me hacen valorar los principios, ¿para qué voy a la iglesia que está en la aburrida? Esa por parte nuestra, por parte de los ministros religiosos, no siempre se han podido adaptar rápidamente a los cambios. Y tenemos, desgraciadamente, o agraciadamente, Dios sabe por qué le permite, tantos escándalos dentro de ministros religiosos. que también es una cosa que nos falla porque la iglesia somos todos. O sea, no tengo por qué decir a ese sacerdote, fíjate, en tuyo, has fallado. Sí, claro, la infidelidad en el matrimonio y las rupturas, los abandonos, todo eso se está dando, pero es precisamente por esta cultura positivista, materialista, individualista, hedonista. Estas tres redes han llevado una cosa, mire, no necesariamente el ateísmo. Yo he estado en muertes de ateos muy bonitas. Un ateo, pero ateo convencido, me decía en su lecho de muerte, sabe que estoy feliz porque voy a morir. Y le pregunté, ¿por qué? Me dijo, porque sé que voy a trascender en mis hijos. ¿Y cómo va a trascender, Señor? Por mis conocimientos y por mi amor. Eso es espiritualidad. Lo que nos está fallando es la espiritualidad. ¿Ve? Sí. La espiritualidad, nos faltan principios y valores. No estamos sabiendo trascender en el otro, no estamos sabiendo ser yo a partir de mi relación con el otro, porque estamos metidos cada quien en el aquí y en el ahora hablando con su yo interno, ¿no? Sí. Que se pusieron de moda habla con tu yo interno en el aquí y el ahora. Pues ahí no pasa nada. Y ahí se acaba todo. Ahí es el acabose total de la vida. Volvemos. Pero mire. El acabo. El acabo. El acabo. El acabo. El acabo. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo estaba pensando, doctor, en la parábola de los cinco talentos. Alguna vez escuché una explicación bellísima al respecto donde decía que aquel que no había aprovechado sus talentos y que los había escondido por miedo, era probable también que no haya sido animado por la red familiar, comunitaria, social, escolar para que desarrollara sus talentos. Entonces, era corresponsabilidad de todos el que una persona no estuviera desarrollando y alcanzando la plenitud. En el suicidio pasa lo mismo, como nos dijo al inicio del programa, hay quienes pueden llamar al suicidio un asesinato de parte de quienes estaban en su entorno porque no lo supieron amar ni acompañar, no supieron prevenir en esa persona o sanar la depresión que le estaba llevando al suicidio. Sí, desde luego. El suicidio es un problema netamente humano. Y el humano es un ente biopsico-social, según la Organización Mundial de la Salud. Nos interesa mucho lo biopsico. Lo social lo damos como un hecho, pero estamos haciendo al hombre solitario. Estamos creyendo solitarios. Un niño de hoy no sabe jugar trompo, no sabe jugar canicas. El Chiras Pelas ya no sabe ni siquiera qué significa eso. Preguntan si es coreano. Sí. Y el niño se está viviendo, moviendo en una soledad absoluta. Sus juegos, su internet, punto. Y además no tiene hermanos, es hijo único generalmente. Y si tiene hermanos, cada quien está en su cuarto con sus aparatos, no nos estamos dando cuenta del aspecto social. Y ente, que así lo dice la Organización Mundial de la Salud, viene de latín en senti, significa ser persona. Es la parte espiritual, la ontológica. Esa parte ontológica y esa parte social, la hemos descuidado. La ontológica porque la desconocemos. La social porque la damos como un hecho. Y no es cierto. Hay una cosa muy importante. El hombre, lo natural en el ser humano no es amar. Lo natural en el ser humano es odiar. ¿Cómo es eso? Mire, si nos vamos al Génesis, ¿cuál es la primera palabra humana? Nos dicen que estaban desnudos Adán y Eva y no se habían dado cuenta. Comen del fruto prohibido y se vieron desnudos. Y la reacción de Adán no fue al ver a Eva. La reacción de Adán fue, señor, por culpa de esta. Comen del fruto por culpa de este. Y fue la primera palabra. La primera palabra. En la primera familia, Caín asesina a Bel. No podemos decir que es por influjo de los medios. El hombre de las cavernas primero aprendió a matar para sobrevivir. Luego averiguaría lo que es amar. Y el recién nacido. Usted y yo estamos aquí simplemente porque nuestro primer acto. Recién nacidos nos dimos permiso de enojarnos. El bebé nace chillando. No es un llanto de, gracias mamá, que me diste la vida. No, es un llanto de enojo auténtico. Y si no, lo nalguean para que se enoja y chille. Nace uno sabiendo enojarse. Pero no nace uno sabiendo amar. Amar se aprende. Yo sé amar de la manera como me enseñaron mis padres lo que era el amor. Por eso es tan importante lo de la familia en el suicidio. Por eso esos muchachos que están viviendo ahí en una soledad absoluta. ¿Qué están descubriendo de lo que es el amor? No hay ocasión de vivir el amor porque el amor es relación, es trato, ayuda mutua, solidaridad, compartir. Entonces, si hay ideación y si hay conducta antes de llegar al acto, tenemos que hablar que hay prevención, que hay intervención antes de llegar a la posvención, que es después del acto. Y creo que la prevención, tenemos que tener ojos muy vivos para saber que no se reduce a aspectos meramente profesionales. ¿Cuánta prevención pueden hacer y deben hacer los padres en su familia? ¿Cuánta prevención pueden hacer los hijos con sus papás? ¿Cuánta prevención los maestros en las escuelas? Tenemos que meternos esa idea. Ley de oro, si tú ves a alguien que tiene ideación suicida, haz algo, lo que sea, pero hazlo. Evita esa muerte. Ya que le ganaste la confianza, llévalo a ayuda profesional, pero no lo dejes solo. Este es el aspecto social tan importante. Claro, y esto es en la convivencia cotidiana, invitándolo a tomar un café, al cine, a pasear, a hacer una ayuda humanitaria, a un trabajo, un proyecto común. Simplemente hay esto, el que se quiere matar, tiene una autoestima pésima. Pero si yo voy con esa persona y le enseño, tú me importas porque eres tú, le estoy levantando la autoestima. Claro. Una cosa muy importante, no hay que dar consejos y menos moralizantes. Usted me dice, me quiero matar. Y yo le digo, ¿y ya pensaste en tus hijos? Es un consejo moralizante. ¿Ya pensaste en tu mamá? ¿Ya pensaste en el sufriente de tu esposo? ¿Pero qué estoy logrando? Quizá detener un poco el acto, pero le estoy aumentando las culpas. De veras, qué mala mamá soy que no he pensado en mis hijos. Claro. Sí, claro. Es que no se puede apagar el fuego con gasolina. La persona está desesperanzada porque es culpígena y está llena de culpas o porque está llena de frustraciones. Y cuando aumentamos las culpas, aceleramos el proceso. Pues aceleramos, ¿eh? Entonces, es escuchar. Voy a escucharte. No te voy a juzgar. No te voy a poder dar consejos porque... ¿Qué te aconsejo? Si yo no sé lo que significa el anhelo de matarme. No conozco el sufrimiento que me está impulsando a matarme. Pero necesitas desahogarte. Ya que se desahogó, ya que se tranquilizó la ayuda profesional. Ahora, mire, quisiera tratar... El asunto de los niños de entre 14 y 19 años de edad es el mayor índice de suicidios. Sí. Y me dijo en el corte que un niño de 6 años fue un caso que también... Un caso clínico. ¿Qué significa esto? La familia. Fíjese, este niño de 6 años lo planeó. Supo qué fuerzas tenía para arrastrar la silla y la puso debajo de la ventana del baño para subirse al parétil de la ventana y aventarse de un octavo piso. Pero lo... me dijo, lo voy a hacer un jueves a las 12. ¿Por qué jueves a las 12? Porque los jueves a las 12 sin fallar, con vocabulario de niño, ¿no? Llega mi mamá y el cajón de estacionamiento estaba debajo de ese baño. Entonces lo que quería él era que su mamá viera cómo caía y cómo se mataba. Los que se ahorcan en el baño de los papás, nos están hablando mucho de esa falla en la familia. Yo quisiera que el auditorio hoy, no sé, pero me encantaría que hiciera un examen de conciencia de cómo está su familia. Porque a lo mejor podemos salvar muchas vidas. Así es. Ahora, hay muchos niños que no se matan, pero se automutilan. Automutilarse no necesariamente que se corten un dedo, una mano o un brazo. Cantidad, se empiezan a cortar las venas. Alguna adolescente me dijo que ella lo que se cortaba era alguna de las mamás para que no la descubrieran sus papás. Porque en las venas lo hacían. ¿Y cómo te cortas? Tomo una botella, la rompo y con el vidrio. Sin importarle higiene ni nada. La automutilación en ese sentido, ¿podemos verla como conducta suicida? Quizás sí, quizás no. Hay quienes dicen que la automutilación es alejar el suicidio. Porque estoy pagando mis culpas al cortarme. Pero hay quienes dicen que es un suicidio crónico. A propósito de esto, no sé si valga la pena y si se pueda. Pero el sábado último de mes, el 28, tengo un curso de cuatro horas sobre adolescentes y automutilación. Ay, muy bien, muy bien. Es lo mismo que autolesión, ¿verdad? Automutilación. El 28 de julio de 2012, ¿cómo esto se va a reproducir? De nueve y media a dos de la tarde, ahí en los consultorios médicos y tanatológicos. Porque este es un fenómeno que está creciendo. O se muerden las uñas hasta sangrar los dedos. O se queman con cigarros. Me llegó una niña de 12 años que con punto de cruz se marcó su nombre aquí con todos los hilos del punto de cruz. Me imagino que eso es dificilísimo, dolorosísimo. Y de remate se llamaba Sofía Magdalena. Y todas las letras, siquiera fuera Ana, pero Sofía Magdalena. ¿Por qué busca eso? Eso va a ser un curso que creo que pudiera ser de interés. Muy interesante, claro que sí, porque si alguien se está dañando de alguna manera es que... Está invitada. Y lo mismo todo. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a las personas de nuestro entorno familiar, al menos, a superar la frustración y a superar la culpa? Lo primero es conocerlas. Esto significa tener intimidad, real intimidad, con la persona que está sufriendo un día sin suicida. Para de veras conocer. No siempre es fácil, porque muchas veces no se conoce de veras, ni el mismo paciente conoce su frustración. Hay personas, por ejemplo, que dicen, si me muero, para poner un ejemplo que no es de suicidio, pero no se me ocurre otro, mamás que no quieren morirse o sufren mucho por la idea de morirse porque van a dejar a sus hijos solos. Y esa es la frustración que tienen. Pero quizá la frustración no sea esa, porque los hijos están con el papá y la familia amorosa. Quizá la frustración sea el no ver cumplidas todas sus metas. Entonces, hay que rascar mucho, no quedarnos nada más con esto. Claro, y no solamente atender con estas posibilidades de acompañamiento terapéutico a una persona suicida, sino a una persona que se quiere morir, aunque sea su actitud pasiva. También merece atención. Sí. Segundo, muy importante, la Asociación Suicidiológica Americana nos pone este como mandamiento. Siempre hay que tomar en serio cualquier amenaza de suicidio. Porque muchas veces decimos, no más se está llamando la atención. Mire, en el perfil del suicida, uno de los elementos del perfil es deseo de morir. Me llegó un paciente, tercer intento de suicidio. En el primero, fue a un hotel de mala muerte de los del centro histórico. Se registró con nombre falso, entró a su cuarto, abrió su maleta, se tomó entera una botella llena de ron, con no sé cuántas pastillas. Pero apenas empezó a sentir que el mundo le daba vuelta, tomó el teléfono y llamó a su mamá. En el segundo, meses después, repitió exactamente lo mismo. En el tercero, hizo lo mismo, pero sabiendo que le daba por hablar por teléfono, lo primero que hizo fue arrancar el aparato y tirarlo por la ventana. Y ya que se tomó las pastillas, con toda la botella de ron, se abrió las venas. Pero apenas cayó la primera gota al suelo, como pudo se bajó la escalera, como pudo llegó a su auto, como pudo tomó el celular y llamó a su mamá y pidió auxilio. Este es un caso muy, muy bueno como ejemplo. ¿Estaba llamando la atención? Evidentemente no. Lo que hizo era de veras. Sí, se quería morir. Pero hay una cosa. Si yo deseo conscientemente morir, pero deseo inconscientemente vivir, es cuando hago lo posible, porque me salven. Tomar en serio cualquier amenaza a suicida, es no decir simplemente está queriendo llamar la atención. Es un paso, un paso muy cortito, entre el inconsciente y el consciente. Porque en el Centro de Prevención de Suicidio de Los Ángeles nos enseñaban, cualquier persona que ha hecho un intento de suicidio automáticamente entra al grupo de alto riesgo suicida. Este paciente logró, en el octavo, matarse. ¿Por qué? Porque cada vez su autoestima iba disminuyendo, sus frustraciones aumentándose. No fue atendido. No. Ni siquiera para matarme sirvo. Qué barbaridad. Es una frustración. Y hay que irlas buscando mucho. Yo sí quisiera, para atender, fijarse en los cambios. Analizar, deberás reflexionar, hacer un examen de conciencia. Cómo está la familia. Y dos cosas que hemos descuidado. El aspecto social y el aspecto espiritual. Y tercero, tomar en serio cualquier amenaza de suicidio. Y fortalecer la voluntad, planteándoles retos a los niños desde pequeños. Es el manejo de la ideación y es el manejo de la conducta. Muy bien. Pues doctor, se nos acabó el tiempo, pero queremos tenerlo con frecuencia aquí. Muchas gracias. Que nos ayude a crecer, a entender la vida, a recuperar los valores, y es a reordenar nuestra existencia con un sentido profundo y cierto. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo. Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Asociación Comunicación Altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter. Arroba Todo México Somos.